Esto es para ti papá, perdón por el atraso, pero hasta el día de hoy aún no asimilo que te fuiste Descansa en paz Miguel Abarca, hoy ya estás junto con mi madre Ya no hay enfermedad, ya no hay dolor por el cual sufrir Solo queda de mi parte aceptar lo que pasó, esta triste realidad que soporta mi corazón Mi madre fue primero, el cáncer la venció y ahora tú te fuiste dejando un gran dolor Tus ganas de vivir eran solo por tu nieto, tu chiquitito que hoy en día vive su momento Es un niño muy hermoso, un bebé muy risueño, igualito a su abuela en todos los aspectos Pase lo que pase, el niño crecerá, sabiendo que sus abuelos siempre lo cuidarán Papá, papá, gracias por enseñarme el amor infinito que sentiste Es por mí, por tu nieto y por mi madre, eso se valora, eso se admira Y yo te doy las gracias por el amor, el cariño que me distes cada día Ay, ahora quiero estar, yo te voy a recordar, te voy a recordar, sí Con tu recuerdo vivo, mirárselo y sigo Aunque ya no se acercan, no será nuestro final, papá por siempre en mi mente estará Un padre es el que educa, un padre es el que enseña, un padre es el que ama Ese es nuestro lema, me diste el cariño y la sabiduría en el camino de la vida Afrontando los problemas, es indispensable el siempre recordarte El amor por la música me identifica, por mis venas no corre tu sangre Y eso significa que tú fuiste mi padre Siempre me quisiste y ganaste mi cariño En una época difícil donde yo solo era un niño Pero nunca eso fue un impedimento El amor que sentiste por mi madre siempre fue tremendo Debo reconocer que fuiste el complemento perfecto Que formó una familia muy alegre Donde siempre existió la calidez de un buen ambiente Papá, siempre te llevo en mi mente Ay, ahora quiero estar Yo te voy a recordar, te voy a recordar, sí Con tu recuerdo vivo, mirárselo y sigo Aunque ya no se acercan, no será nuestro final Papá por siempre en mi mente estará Soyg Hullo de ti economic Camimé 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 Gracias por ver el video.